Hola, muy buenos días, mi nombre es Ana Trujillo, estoy aquí para acompañarte una vez más a hacer una práctica de Kundalini Yoga. Estamos en el programa virtual Vecinos y Amigos WIS, en toda esta programación que te invita a quedarte en casa y a seguir trabajando en tu bienestar. Hoy vamos a hacer una serie que se llama serie para la tolerancia. Vamos a tratar de desarrollar mucha fuerza de nuestro plexo solar, de nuestro ombligo y elevar esa energía, conectar con el corazón, con la compasión, para que podamos tener unas relaciones un poquito más humanas, un poquito más comprensivas y empáticas, porque ahí hay muchísimo que abonar para mejorar esta situación que estamos atravesando en muchos niveles, muchos desafíos. Así que, bueno, para comenzar, por favor, siéntate en tu postura cómoda, trae toda tu atención, tu disposición a este momento, a sentir tu cuerpo, a observar tu mente y a tratar de mantenerla enfocada. Siempre que la mente derive, se vaya, tú sencillamente traela con la herramienta poderosa que es tu respiración, vuelves a observar tu respiración. Vamos a tratar durante toda la serie de hacer mucha conciencia de cómo estamos respirando y qué vamos sintiendo para mantenernos ahí siempre enfocadas y enfocados. Entonces, recuerda postura consciente, sintiendo el arraigo de los isquiones en el suelo, alargando la columna como si quisieras crecer y elevarte, relajando los hombros hacia atrás, manteniendo el pecho abierto y aplicando yalanda, lavanda, cerradura de cuello, llevando el mentón ligeramente abajo y atrás, como encajándolo y sintiendo cómo se prolonga la nuca y se proyecta el tope de la cabeza. Ahí de pronto llegas con cierta tensión. La tensión muscular permite que esa alineación de los huesos te deje descansar los músculos, soltar. Estás firme y estable por tu estructura con músculos relajados. Los ojos cerrados, la mirada al entrecejo, respiración siempre por la nariz, tratando de hacerla más lenta, más larga y más profunda, sin afán, sintiendo cómo te expandes al inhalar y te alargas al exhalar. Vamos a abrir el espacio de práctica cantando el Adi Mantra y el Mangala Charan Mantra. Si no los conoces, solo escucha los sonidos y déjate envolver y sencillamente siembra la intención de conectar hoy con la práctica, con tu propia sabiduría, la maestría interior. Inhala profundo y exhala. Inhala para entonar. Enhala profundo y exhala. 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 Inhala profundo. Inhala, suspende la respiración, quédate en esa quietud, en ese silencio sin tensión y exhala y vamos a equilibrar energía con la respiración alternada por las fosas nasales. Mano izquierda en llanudra sobre la rodilla con la mano derecha, pulgar, dedos y los demás dedos extendidos. Pulgar, tapa la fosa nasal derecha, inhala por la izquierda. Inhala, con tu índice, oh, meñique, cambia, tapa la fosa nasal izquierda, exhala por la derecha. Vuelve a inhalar por la derecha, largo, lento, profundo y tapa, cambia, exhala. Vas a continuar ese ciclo. Después de inhalar siempre cambias de fosa, ojos cerrados y procura que tu inhalación, tu exhalación sea siempre larga, lenta, muy sutil. Vuelve a inhalar siempre. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siente como esa respiración más profunda te va dando serenidad, claridad, una sensación de ligereza. Hace un ciclo completo para cerrar, después de exhalar por completo por una sola fosa, libera mano derecha sobre la rodilla. Inhala por ambas fosas y sostén, suspende y suavemente exhala. Y con manos en las rodillas comienzas a hacer giros sufís. Recuerda que es un movimiento, una activación de la columna, no guía la cabeza. Imagina que tu cabeza y tu cadera se mantienen en una posición fija y es el tronco el que quiere moverse, salir adelante, atrás, a los costados. Activando el movimiento del pecho adelante, recogiendo el ombligo cuando vas hacia atrás. Sintiendo ese estiramiento, sintiendo ese estiramiento, esa activación, es un masaje a los órganos internos. Detente adelante y cambia el sentido del giro. Inhala cuando vas adelante, exhala cuando vas atrás. Estás rotando sobre la pelvis, debes sentir como ese giro sobre los huesos, sobre los isquiones, adelante, atrás. Estás dibujando los óvalos y detente al centro, inhala, exhala. Y ahora vamos a abrir piernas extendidas, tanto como puedas, verificando que las rodillas queden mirando hacia arriba, no hacia los lados. Y apoyando muy bien las piernas, inhala, extiéndete, exhala, tronco hacia abajo, pecho abierto, adelante. Trata de no encorvarte, empújate desde el pecho y llega a los pies, si puedes, si no, a la pantorrilla, no importa. Y vamos a tratar de mantener la espalda lo más alineada posible, vamos a inhalar al centro y a exhalar, tratando de llevar el pecho hacia las piernas, alternadamente. Inhalo arriba, bajo sobre la pierna izquierda, inhalo al centro arriba, bajo sobre la derecha. Trata de mantener mis manos fijas donde están, sentir el estiramiento, siempre con la intención como de alargar la columna. No es la frente, la que dirige el movimiento, colapsando la espalda, sino todo el tronco guiado por el pecho. La cabeza apenas acompaña el movimiento. Concéntrate en la respiración. Cuando exhalas, sueltas y liberas tensión. Continúa. Continúa. Y inhala arriba. Exhala, pecho abajo, adelante. No te preocupes tanto por llegar al suelo como por estirar a tu nivel, a tu capacidad. Por favor, no colapses. Los hombros están atrás, el pecho adelante. Y suavecito, con la respiración, inhalo y siento que me alargo. Exhalo, exhalo, libero tensión o bajo un poquito más. Inhala. Y exhala, suelta. Vamos ahora a acostarnos sobre la espalda, llevando las rodillas hacia el pecho. Abrázalas, traerlas tanto como puedas, evitando que la columna comience a levantarse también. Y ahí cerquita del pecho, brazos extendidos. Vamos a tratar de mantener las rodillas lo más cerquita del pecho que puedas y comienza a bajar hacia un costado. Llevalas al suelo. Y ahora trata de que el hombro, y que el hombro contrario a donde estás llevando las piernas, no se levante demasiado del suelo, empújalo, suave. Y siente el estiramiento, suelta las piernas, tu cabeza está mirando al lado contrario a donde fueron las piernas. Suelta, suelta el peso de las piernas, y empuja el hombro hacia el suelo, siente el estiramiento. Y ahora regresamos del otro lado. Y al centro, apoyar los pies cerquita a los glúteos. Y vamos a la postura del puente. Ojo aquí por favor, apoya muy bien la parte posterior de la cabeza, no colapses el cuello, alárgalo. No debe haber presión sobre el cuello en este ejercicio. Ahora cuando te levantas, el peso queda sobre los hombros. Asegúrate de que tus pies estén paralelos, no se abran. Y mantenerlos así, mantén el empuje del dedo gordo del pie en el suelo. Inhala, levanta la cadera. Suavecito, luego comienzas a elevar más, evita que las piernas se abran. El cuello está libre. Empujo, empujando la cadera hacia arriba. Si puedo, entrelaza manos abajo y ayúdate a abrir mucho más el pecho. Recuerda que el peso cae sobre los hombros. Cuello y cabeza están libres. El cuello se mueve libremente. Empuja. Sustente con la respiración. Mantén la presión de los dedos gordos del pie en el suelo. Y exhalando suave. Baja. Y si lo necesitas para contrapostura, nuevamente abraza. Piernas hacia el pecho. Vamos a hacerlo una vez más. Pies, manos a los costados. Inhala, eleva. Conciencia en la postura. Las plantas de los pies bien apoyadas. Siente los dedos gordos. El peso, el apoyo que dan. Piernas paralelas. Y eleva. Sustén. Y suave, exhala. Baja y rodillas al pecho. Extiende las piernas adelante. Brazos. Hacia atrás. Estira todo el cuerpo. Inhala ahí. Y exhalando. Vamos a elevarnos. Empujando. Lumbar hacia el suelo. Activa el punto del ombligo. Comienza a levantarte. Y anda adelante. Tratar de coger dedos de los pies. Si no, más arriba de la pierna no hay problema. Y recuerda lo mismo. No tratemos de colapsar la espalda para llegar. Empujamos el pecho. El pecho adelante. Y con la respiración. Trata de hacer tu cerradura de cuello. Mentón encajado. Alarga la columna. El torso. Y suavecito. Trata de bajar o de mantenerte en una postura. Donde sientas el estiramiento. Y suavemente vas soltando tensión. O profundizando. Muy bien. Suelta. Regresa. Vamos a postura fácil. Para empezar. Con nuestra serie. Esto era un pequeño calentamiento. Y ahora sí empezamos con esta serie. Que se llama serie para la tolerancia. Lo primero que vamos a hacer. Es el mudra de oso. Mudra postura de las manos. Con la mano derecha mirando hacia abajo. Y la izquierda hacia arriba. Las junto. Engancho los dedos. Y dejo que los pulgares descansen a los costados. Voy a poner ese mudra. En el ombligo. En el plexo solar. Lo que vamos a hacer es una secuencia de respiración. Para este primer ejercicio. Entonces primero. Con las manos aquí. Vamos a tomar una inhalación. Y para. Al exhalar. Vamos a presionar levemente las manos. Hacia el punto del ombligo. Y vamos a mantener esa presión. Y en adelante. Vamos a respirar. Inhalando. Sosteniendo la inhalación. Vamos a alargar. Esas transiciones. Entre la inhalación y la exhalación. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Y sostengo. Trata de hacerlo de la manera en la que tú puedas. Idealmente. Cada suspensión debe durar entre 7 a 8 segundos. Si puedes prolongarla más. Bien. Pero trata de mantener. Pero trata de mantener. El retener. A ir adentro y a ir afuera. Por lo menos 7 segundos. Ya. Pon la posición. Inhala. Exhala. Saca todo el aire. Y con la exhalación. Presiona las manos hacia el ombligo. Luego mantienes esa presión leve. Y sigue respirando de manera consciente. Y sigue respirando de manera consciente. Por lo menos 7 segundos te quedas. Con el aire por fuera. Y por el aire. Con el aire por dentro. En tu postura. Alineada. Y toda la tensión en tu respiración. 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 Y toda tensión en tu respiración. Inhala profundo, con la presión sobre ese punto del ombligo exhala, y suave deshaz el mudra, descansa, respira normalmente, ojos cerrados, observa. Y suavemente vamos a la postura de roca, sentada, sentada sobre talones, ya sabes que si lo necesitas puedes poner una cobijita o un cojín para amortiguar. Vamos a hacer Satkriya. En este ejercicio está indicado con las palmas juntas, sin entrelazar los dedos, pero si te genera mucha dificultad, hazlo de la manera convencional en la que normalmente hacemos Satkriya. Entrelazo todos los dedos menos los índices, y dependiendo de la energía o la polaridad, polaridad masculina, si te identificas con esa polaridad masculina, el índice, el pulgar derecho por encima. Si te identificas con la polaridad femenina, el pulgar izquierdo por encima del derecho. Si puedes intentarlo, lo haces con solo las palmas juntas. Brazos arriba, recuerda que no estiramos los hombros, hombros relajados, brazos extendidos, palmas juntas, y vamos a hacer el ejercicio de Satkriya, al decir, vamos a cantar el mantra Satnam. Con Sat, llevamos el ombligo adentro y con Nam lo relajamos, adentro y arriba, como si dibujaramos una Jota. Ojos cerrados, mirar el entrecejo, la respiración se regula sola con tu canto, así que concéntrate en ello. Son solo tres minutos, trata de mantenerte, tomamos una inhalación al comienzo y comenzamos a cantar. ¿Listo? Entonces, cuando nos juntas, por favor recuerda que es el ombligo únicamente, Satnam, Satnam, no la columna, no hagas Satnam, Satnam, no debe haber movimiento de la columna, solo el ombligo, Satnam, 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 ¿Listo? Vamos, entonces, entra en la postura, inhala y comenzamos. Nou, vamos, vamos, warriora la urla y empezando. Nam set, nam set, nam set, nam set, nam set. Nam set, nam set, nam set, nam, mantén las palmas juntas, vamos, brazos bien extendidos y el movimiento del ombligo, concéntrate ahí, no pienses en el dolor, continúa. Nam set, 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 nam. NAM SET NAM SET NAM SET NAM SET NAM SET Inhala profundo, mantén la postura, perfecciónala y aplica muy la banda contra el recto genital, su ombligo adentro y arriba, eleva energía, sostén la postura, exhala, saca todo el aire y sin aire nuevamente en la banda, contrae recto genital y su ombligo, cerradura, maíz, siente la elevación de la energía hacia la cordilla, hacia las manos y exhala, inhala, perdón, y baja los brazos, sal de la postura y descansa, descansa, recupera la respiración, observa, siente, esto es un ejercicio muy poderoso de efecto inmediato, da calor, activa ese fuego, activa esa energía kundalini, que está ahí en la base, para disponerla para los centros superiores. Muy bien, vamos ahora entonces al siguiente ejercicio, vamos a estirar las piernas adelante, apoyar las manos atrás, te vas a reclinar ligeramente, lo que vamos a hacer es elevar las piernas a 60 grados, me sostengo aquí ligeramente, pero no me dejo caer, trato de mantener la espalda recta y el ombligo muy activo, y voy a hacer ahí respiración de fuego, al exhalar, llevando el ombligo adentro, al inhalar relajando, creando un gran bombeo, recuerda hacerlo como al ritmo que tú puedas, que no sea muy lento, eso ya es muy lento, debe ser por lo menos de un segundo, y enérgico, poderoso, la idea es que como con la inhalación, realmente es como tratar de respirar hacia y desde el ombligo, con mucho poder, con mucha intensidad, si te cansas, recupera, respirando largo y profundo, hasta que puedas dominar esta respiración. Vamos a hacerlo manteniendo las piernas juntas, elevadas a 60 grados, y esa respiración, fuerza y conciencia en el punto del ombligo, que de ahí viene realmente siempre la fuerza, no tienes que hacer fuerza con tus hombros ni con tus piernas, es ahí, en ese centro, en ese flexo. Listo, vamos preparándonos y entra en la postura. Listo, vamos preparándonos y entra en la postura. Deja que el cuerpo tiemble, deja que todo salga, pero trata de mantener, mantén tu mente enfocada en la respiración y atraviesa. 15 segundos, vamos. Hacemos, sostén. Muy bien, inhala profundo, sostén la postura, exhala por completo, saca todo el aire y sin aire, aplica cerradura raíz contra el recto genital de su ombligo. Inhala y suave, salta de la postura inmediatamente. Vamos a postura fácil y quiero que te rías, ríete con el ombligo, con la barriga, con mucha fuerza, en voz alta. Rizos, ríe, 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 ríe por un minuto. Libera risa, ya, es que es un ombligo que ese estómago se mueve, tiembla con tu risa, con tus carcajadas. Así suene falso, no importa. Ay, Dios. Muy bien, Dios, recuperando tu respiración, permite que esa risa, ese movimiento libere, libere, libere tensión, libere ese esfuerzo que acabas de hacer. Y si todavía tienes risa, déjala salir y vas suavemente recuperando la respiración, recuperando la serenidad y encontrándote ahí con tu espacio, tu energía. Muy bien, ahora para el siguiente ejercicio, vamos a llevar los puños hacia el pecho, vamos a tener el pulgar debajo del cojincito del dedo meñique y ahí cerramos. Los puños están aquí frente a los hombros, lo que vamos a hacer es tomar una inhalación larga y suspendiendo el aire adentro vamos a hacer puños adelante, ¿sí? Tratando de no hacerlo algo cualquiera, sino muy yogicos, nuestros puños alineados, rectos, alternados, conscientes, con gracia y con sutiles, pero con buena energía, adelante. Cuando lo necesites, traes nuevamente manos, exhalas, vuelves a inhalar, retienes y continúas con el movimiento, comenzamos. Segundamente. Y ya está. Tu puño es enérgico, determinado, pero muy consciente del movimiento, con fuerza, con energía, lanza, como si estuvieras descargando esa energía hacia adelante, pero sin descontrol, vigoroso, pero consciente. Y ya está. Rítmico, sincronizado el movimiento, mientras un brazo va y el otro regresa. Rítmico. 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 ¡Gracias! 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 Llega a una posición neutral Inhala profundo Y contrae Cerradura raíz Recto genital Es el ombligo adentro y arriba Mula banda Espalda bien recta Presiona, aprieta Contrae y exhala, suelta mantén tus ojos cerrados entregate por completo a tu respiración vas a empezar a entrar en ese estado meditativo invocando esa voz profunda interior, ese estado de serenidad de escucha profunda y de observación sintonizándote con tu esencia no todo lo que pasa afuera ni las identidades que has construido buscando ese espacio infinito, sereno luminoso que hay adentro vamos a meditar con el mantra y con un ejercicio de conciencia de la respiración con este mudra vamos a juntar las manos adelante y el meñique, el anular y el dedo corazón los vas a tocar dorsos con dorsos los índices se cruzan entonces meñique, el anular y el corazón junta los dorsos de esos dedos los dos índices se cruzan y los pulgares los extiendo lejos de la mano quedo haciendo como esta figura a la altura del pecho y relajo los codos a los costados voy a mantener ese mudra todo el tiempo verificando de pronto que mis pulgares no se me cierren tratando de mantenerlo lo más alineado lo más estable posible aquí a la altura del pecho con los ojos cerrados lo que vamos a hacer es inhalar de manera segmentada en cuatro tiempos con el mantra satana ma ese mismo tiempo que te demoras en la inhalación suspéndese el aire adentro mentalmente puedes llevar la cuenta con el satana ma vas a exhalar en cuatro segmentos también si exhalas también en los cuatro segmentos y suspéndese el aire por fuera los cuatro segmentos vamos a empezar así con solo cuatro máxima concentración cuatro inhalaciones satana ma sostengo cuatro tiempos exhalo en cuatro exhalaciones entonces si estoy acá y retengo también por fuera esos cuatro esos cuatro tiempos para volver a comenzar te voy a proponer cuando ya llevemos unos minutos si puedes luego extenderlo a ocho tiempos entonces haces dos repeticiones del mantra todo igual si hago ocho inhalaciones entonces ocho tiempos de retención ocho tiempos de exhalación y ocho tiempos de retención afuera entonces tu inhalación tiene que ser un poco más corta más medida para que puedas hacer las ocho la idea es después de eso y después de unos minutos intentar aumentar a doce y luego a dieciséis esto ya es tal vez muy difícil vamos a intentarlo con ocho al final te voy a proponer y si no puedes hacerlo te mantienes con los cuatro no hay ningún problema te lo cuento sencillamente por si después quieres experimentarlo o ahora mismo quieres experimentarlo y ya tienes como esta capacidad pulmonar o ya tienes la experiencia y lo puedes sostener así la idea es construirlo hasta que sean dieciséis tiempos en cada uno de esos momentos de la respiración ¿listo? vamos entonces a comenzar recordamos el mudra los deditos que se tocan en los dorsos los índices cruzados y los pulgares extendidos hacia afuera a la altura del pecho ojos cerrados y comienza por favor inhala cuatro tiempos sostén todo el tiempo repitiendo el matrasata nada más cuatro tiempos para cada momento inhalación retención exhalación retención exhalación en los dorsos pre GDP todo el tiempo ayud the rest e o o o o Gracias. 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 Libra el mantra, sata, na, ma. Estamos en cuatro tiempos. Gracias. 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 Al terminar este ciclo, si quieres intentarlo, pasa a ocho tiempos, dos repeticiones del mantra en cada momento de la respiración. Gracias. Trata de mantener el mismo ritmo. Gracias. 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 Inhala profundo. Exhala las manos del pecho sobre el centro del pecho. Piensa en la compasión, medita en la compasión, en la capacidad, la voluntad de entender a los demás, de evitar juzgar sin conocer los fondos. Los trasfondos, los trasfondos, las historias detrás de cada comportamiento. Entendiendo que tienes que explorar tu propia sombra, la certeza de que te equivocas también. Y que así como tú quisieras tal vez recibir comprensión y apoyo en esos momentos más oscuros y más difíciles, asimismo puedes ser una luz, una contención, una oportunidad. Para alguien que está atravesando un mal momento, está actuando de manera inconsciente, reactiva, porque no sabe. Cuando comprendemos y todos sabemos lo doloroso que es equivocarnos, recuerda esa sensación. Para que eso te permita, te ayude, te recuerda a no juzgar los errores de los demás. Confiar en que cada quien está viviendo su propio camino, su propio aprendizaje y procurar aportar más luz, más entendimiento. Confiar en que cada quien está viviendo su propio aprendizaje y procurar aportar más luz, más entendimiento. Allí donde más se necesita. Es fácil entender y empatizar con alguien con quien estamos de acuerdo. El verdadero reto es no cerrarle las puertas. No puedes hacer nada por nadie, no puedes arreglarlo en la vida de nadie, no se trata de eso. Se trata de siempre disponer en tu corazón el espacio de aceptación de lo que es y que una persona así tal vez no te escuche, no pueda escucharte en ese momento, que le quede esa lucecita. De saber que el otro lado de su transformación habrá amor y aceptación. Invoca la compasión. Medita la compasión. Piensa, esta semana, este día, cómo puede ser más compasiva. Mientras cerrar nuestra práctica, vibrando el mantra Sat Nam, palmas juntas, inhala. Sat Nam, muchísimas gracias por tu práctica, por conectarte. Recuerda suscribirte al canal, puedes activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Y déjanos saber en tus comentarios, qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría ver en la clase, ayudarnos a hacer la experiencia muchísimo más provechosa para ti. Perdón ahí, perdón ahí por mi clapso raro. Muchísimas gracias nuevamente y seguimos conectados, nos vemos el próximo domingo, pero hay un montón de actividades más dentro del programa. Busca en la lista de reproducción, si quieres seguir haciendo práctica todos los días, ahí encontrarás muchísimas clases grabadas con su respectiva descripción para que hagas lo que sientas que es mejor para ti en este momento. Sat Nam, feliz día.